Muy buenas, soy Oscar del grupo AirCat Global y estoy aquí con Christian de AirCat Drone y os vamos a hacer una serie de vídeos donde me voy a sacar yo la licencia de piloto profesional de drones el curso que hacemos es el curso avanzado de repart y realizamos también lo que es la práctica de los tres grupos de pesos de los drones serían de 0 a 5, de 5 a 15 y de 15 a 25 entonces aquí vemos el primer drone con el que he hecho la teórica práctica con Santi que es el jefe de instructores de AirCat Drone y Christian si nos puedes explicar un poco el drone que es y que drones utilizamos en la escuela Este modelo es un modelo de la marca X-Fall, marca americana que distribuimos en exclusividad el cual tenemos preparado para hacer la formación de 0 a 5 kilos ya que su M-Town no supera los 5 kilos con este es el con el que reformarás el primer grupo y después tenemos otros dos drones preparados para los otros dos grupos tenemos un modelo Travel de la misma marca X-Fall para la gama de pesos de 5 a 15 kilos y el modelo Cinema también de X-Fall para la gama de 15 a 25 kilos de esta manera con la misma variedad de X-Fall podemos completar las tres gamas de pesos y si nos puede explicar un poco donde se realizan las teóricas, las teóricas prácticas y las prácticas de vuelo las teóricas las realizamos tanto presencialmente en nuestras aulas como de manera en streaming en el cual el alumno puede interactuar con el profesor estando desde su propia casa o si no tiene la posibilidad de venir aquí a nuestras aulas en el cual estará con el profesor y todo en presencial entonces las teóricas prácticas también las hacemos aquí en nuestras aulas donde nuestro instructor Santi se sienta con los alumnos, trae el equipo con el que se van a formar de sus pesos y se hace una jornada la teórica práctica y por último vamos al campo de vuelo que tenemos habilitado donde podemos volar tranquilamente, clases totalmente individuales en el cual el alumno no tiene ningún tipo de presión, está en doble mando y totalmente libres de cosas que puedan obstruir o puedan molestar como sería otro grupo de personal detrás o un simulador, cosas que no pueden beneficiar a la instrucción os voy a enseñar un poco lo que es la teórica práctica que acabo de hacer con Santi con el X-Fold Spy y después en cada una de las clases de cada uno de los grupos de peso pues haremos un vídeo de la clase, de cómo ha ido, cuáles son los procedimientos, etc. después otros vídeos que te hemos pensado en el canal de Aircat Drone y Aircat Fly que es conjunto, realizaremos varios vídeos de nuestros drones profesionales de la gama X-Fold, Gryphon Dynamics, tenemos también FreeFly también FreeFly, y ahora también el nuevo GDU-O2 que es un poco el drone que estamos distribuyendo a nivel de gente que quiere volar como hobby como introducción al mundo del drone, en el cual quiere introducirse con algo simple pero a la vez que tenga cosas muy buenas como GPS, control a través de imagen digital un poco el primer paso al mundo profesional del drone eso haremos, espero que nos sigáis en las redes sociales, en Aircat Drone y en Aircat Global y también en nuestro canal de YouTube En Aircat Drone hacemos cursos de habilitación para pilotos RPAs distribución profesional de drones y servicio técnico para nuestros clientes y representantes El resultado? Se habilitan casi 100 pilotos de RPAs de nuestra escuela cada 6 meses El caso es que el trabajo de piloto de drone y la creación de operadores de drones está aflorando más que nunca y es que ahora los drones los podemos ver trabajando en servicios de inspección y vigilancia fumigación selectiva, transporte de paquetería, filmación aérea y un largo etc. ¿Qué hay que hacer entonces para sacarse la licencia de piloto de drones profesionales? Lo primero que hay que hacer es sacarse un certificado médico sencillo certificado por un médico aeronáutico como cualquier licencia de piloto Una vez empiezas con el programa de curso teórico tienes unas 60 horas de clases teóricas donde se aprenderá normativa aeronáutica, conocimiento general de las aeronaves, performances de la aeronave, meteorología, navegación e interpretación de mapas procedimientos operacionales, comunicaciones, factores humanos para aeronaves civiles pilotadas por control remoto, conocimientos de servicio de tránsito aéreo y comunicaciones avanzadas Y recuerda que si tienes tu licencia de comercial piloto privado o ULM, es decir de piloto ultraligero, ya tienes la teoría Una vez acabas realizas un examen y ya estás listo para hacer la teórica práctica que es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla Esta parte son 5 horas de curso que se realizan personalmente con Santi, nuestro jefe de instructores de RPA En esta fase se repasan conceptos iniciales y luego se focaliza en las partes que se tocarán durante las fases de vuelo Estos son las generalidades de la aeronave como son las medidas, pesos, materiales, tren de aterrizaje, motores, variadores, hélices, etc. Luego se estudia la controladora, la IMU, el GPS, los equipos de radio, la emisora Se estudian las baterías, los tipos de vuelo, las limitaciones en vuelo Y se repasan los procedimientos de emergencia y normales que se van a hacer durante los vuelos La última parte y obviamente la más divertida es la de prácticas de vuelo Esta parte la veremos en el próximo vídeo Y ahí se hace la práctica de maniobras necesarias para la obtención del certificado de aptitud Cuando ya has superado las 5 horas de vuelo te toca realizar la prueba de pericia Y ya puedes superar como piloto de drone